Música Estamos en un momento sublime En este segmento del Ministerio de los Audaces Necesitamos ese nombre, ¿por qué Audaces? Simple, son personas que nos guían en nuestros desprendimientos En nuestra vida, en el accionar, en esa motivación que nos hace falta Ay Elios, yo sé que tú todo lo conversas con la serpiente Pero no te gusta ese nombre No, ¿por qué que tú me dices que el ministerio? Fuera del aire siempre No, es que yo estoy esperando que llegue un pastor y que venga a ayudarnos a elevar nuestra conciencia en el ministerio Parece que lo necesitas, si eso fue lo primero que te llevó a la mente Yo siempre necesito de Dios No, y que te refresquen Mira mi fondo de pantalla, mira El Señor es mi pastor y nada me faltará No, diga Muy bien Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera Óyeme Entonces, ¿para qué tú te preocupas? Porque tú tienes una cara de preocupación Porque yo soy humana Además Dios fue que me hizo ¿Tú crees que él no sabe el almendrón? ¿Qué creo? Mira, si tú le estás dando ese camión a ese Señor Bueno, ya despreocúpate que está todo en sus manos Tú ves lo que pasa cuando hablamos de ministerio Ya, continúa Ministerio de los Audaces Hoy está con nosotros nuestra querida Rosa Anacaona Oh yeah Eso suena como que están haciendo algo así Algo parecido a la Liga de la Justicia Exacto Exactamente Tú ves, yo preferiría la Liga del Paraíso Y superhéroes son así de que Todo es que todo lo tuyo es Liga Por eso es que te vas a resaca El Señor es mi pastor Pero es real Rosa, no te lleve de nosotros porque Ella no te va a dejar hacer el programa Tu segmento ni nada Al negro que se le pegató No, porque tú eres No, mi amor, yo soy Tú no me ves Rusa, blanca, rubia, ojo azul Tú eres leche con café Déjate de cosas Será verdad Señores, tenemos a nuestra queridísima Rosa Anacaona Ella es consultora fiscal de negocios Es una montra en todos esos temas de emprendimiento Y viene a hablarnos de los distintos números de comprobante fiscal Y qué bueno que ella viene a hablarnos de eso Porque nosotros los emprendedores a veces aprendemos este tema a puro rampli mazo Así que Rosa, bienvenida Pues gracias, yo feliz de estar aquí otra vez Los había abandonado como por un mes Y me hacían falta Sí, nosotros también te extrañamos Pero sabemos que tú estás abocada a un teenager Así que no hay problema Tú le tiras a la serpiente Cualquiera que usted le dice Serpiente, ¿y qué es lo que te pasa? Y ya Le bajó raya a la serpiente Eso, pero claro Tú tienes permiso Tienes permiso para hacerlo Rosa, me encanta que vengas a hablarnos De los distintos números de comprobante fiscal Te voy a decir mi experiencia En una ocasión Oferté mis servicios a una entidad gubernamental Pero lo que más lejos yo tenía Y disculpen porque fue un error honesto Era que tú necesitas un comprobante gubernamental Para tú poder ofrecer tu servicio O sea, ellos querían trabajar conmigo Ellos aprobaron el presupuesto que yo les di Pero ellos no podían trabajar conmigo Porque yo no tenía un comprobante especial Entonces, qué bueno que tú vienes a enseñarnos esto Antes de que alguien, al igual que yo Se dé un guayón O los que se lo dieron Tomen nota para no repetirlo Exactamente Muy bien Mira, precisamente por esa falta de información A pesar de que los comprobantes fiscales Los tenemos desde 2007 Todavía hay mucho desconocimiento Todavía la gente pregunta ¿Y cómo yo sé qué comprobante darle a mi cliente? Bueno, pues el que el cliente te pida Porque el cliente es el que sabe Para qué lo va a utilizar Entonces, cuando se estableció este régimen De comprobantes fiscales Se querían establecer algunos controles Para que pudiéramos tener estadísticas Digamos, la deje y puede utilizar eso Para saber cuáles son la gente Cuánto se genera en el área formal Cuánto consume la gente Y ese tipo de cosas Ay, tan lindo La gente de la DGI Ay, sí Ay, tú Mira, tenemos que cogerle cariño Aunque uno no quiera Porque es que eso es más necesario Y obligatorio en el negocio Mira Volvamos a los comprobantes Va Entonces, como hay distintos tipos de comprobantes Hay que saber en qué momento emitirlo Y a quién Ok Entonces, de hecho hubo una campaña Hace un tiempo Como un año o más de la DGI Donde te corregían De que cuando tú vas al supermercado Y dicen con comprobante Esa no es la pregunta La verdad es si tú quieres crédito fiscal En tu comprobante Porque todas las facturas Llevan comprobante Es lo primero Todas las facturas Para que sean facturas Deben tener un número De comprobante fiscal O NSF Como se le dice en la versión corta Eso está muy bueno Pero entonces cuando mencionas eso Y sé que esa es una pregunta Que se ha dado mucho Recuerdo que mi hermana O en una ocasión me preguntó eso Me dicen Pero mira ¿Por qué? ¿Para qué una factura con comprobante? ¿Para qué es eso? Entonces Al igual que ella Que Y mira Lo que pasa es que muchos empleados privados No saben No pagan impuestos No tienen que estar bregando Con nuestros queridos amigos La DGI Dios los bendiga a todos Entonces Explícanos un poquito más sobre eso Mira Entonces Cuando Para que la factura sea factura Como te digo Tiene que tener el NSF Si no es un recibo O un papel cualquiera No es una factura Entonces Todos los negocios Deben estar habilitados Para emitir cualquier tipo de comprobante Pero Cuando tú te inscribes en la DGI Tú tienes que poner Una actividad económica Y ahí tú dices Por ejemplo Si vas a emitir factura A negocios locales O del exterior Si vas a necesitar Factura de consumo O de comprobante fiscal Con crédito fiscal Y ese tipo de cosas Entonces Ya cuando tú te inscribes A partir de esa actividad económica Y tu negocio como tal Tú pides Las secuencias de comprobantes Que tú sabes Que vas a utilizar ¿Cuáles son esas? Tenemos cuatro tipos de comprobantes Que son básicos Que son el B01 De crédito fiscal Acuérdate que Todos empiezan con una letra Y luego Once dígitos Doce me parece Y es Cada Las tres primeras Carácteres De ese número Que son la letra Y los dos siguientes números Son los que dicen El tipo de comprobante B01 Es de crédito fiscal ¿Para qué silver De crédito fiscal? El de crédito fiscal Es cuando tu cliente Tu ve Lo que pasa es que Eso me ayuda bastante después ¿Ves? Sácate la libretica papi B01 Pero mira Elliot Yo te voy a mandar esa guía Ay gracias Nos Sí a los dos Gracias Ok Ese B01 Te dice Que tu cliente Está formalizado Y vas a reportar Lo que tú le cobraste Como ingreso Tu cliente Lo vas a reportar Como gasto Por eso es de crédito fiscal Porque te genera un crédito Para fines del cálculo De tus impuestos Señora Tú ves que todos los dios No aprendes algo nuevo Qué bueno Esto está buenísimo Me encanta Aparte del B01 Entonces tenemos el B02 Que es de consumo De consumo significa Que tu cliente No está formalizado Y no necesita ese comprobante Para reportarlo en ningún sitio Más que para su propio presupuesto De saber cuánto está gastando O sea Que ese vendría siendo El que te dan en los supermercados Cuando tú le dices Que tú no necesitas Comprobante fiscal Exactamente Me gusta Me gusta Me gusta bastante Ese es simplemente Un comprobante De la transferencia De que hubo una transacción Donde yo compré Y tú me vendiste Pero no se usa Para reportarlo a DGI Ni nada por el estilo Luego tenemos Las notas de débito Y de crédito Que son para corregir Transacciones Que ya se hicieron Y por las cuales Se emitieron un B01 O un B02 Puede ser Por ejemplo Que tú compres Un micrófono Una tableta Y luego el micrófono Te salga con problema Y tú lo devuelvas Que hace el negocio Te da una nota de crédito Para corregir Esa factura anterior En donde te vendieron El micrófono Ya ese micrófono No es una venta Una pregunta Pero cuando Estamos hablando De ese tipo De NFS O NFC NCF NCF Perdón Número de comprobante fiscal Número de comprobante fiscal Muy bien Tú me estás hablando Del B01 B02 Y la nota de crédito fiscal Etcétera Etcétera Eso pasa por la DGI En algún punto Sí, siempre Pero ¿y por qué? Si por ejemplo El devolver el micrófono ¿Por qué eso tiene que pasar Por la DGI? ¿Por qué? Porque el negocio Que te lo vendió Si no reporta Esa nota de crédito Va a parecer Como que hizo una venta Y va a deber Un impuesto Que no debe Ah, ese en favor Ahí en ese caso Del negocio Claro Y tú y yo también Porque entonces Tú tendrías un gasto Que no es real Y aunque a ti te conviene A la otra parte no Oh Está muy chévere Entonces digamos Que esos cuatro Son los tipos De comprobantes fiscales Normales Los que se usaban siempre El B01 El B02 La nota de crédito Que son B03 Y B04 Nota de débito Y nota de crédito Ah, ya Esos son los cuatro principales Ok Entonces tenemos Comprobantes especiales ¿Cuáles son esos especiales? Ahí viene el bobo Ahí viene la variedad Mira Empezamos por ejemplo Con el B11 Que es muy común Lo utilizan las empresas ¿Para qué? Para reportar gastos De servicios Que pagaron A personas físicas Que no están formalizadas Entonces Si tú Angeli No estuvieras formalizado En DGI Cuando una empresa Te contrata Para poder reportar El honorario Que te pagaron Hicieran un B11 Con tu cédula Para decir Mira Yo le pagué a Angeli Y le retuve sus impuestos Y ahí la empresa Puede validar Que tuvo ese gasto O sea Eso es Así es que se manejan Cuando a veces Trabajan En nuestro sector De la locución De la comunicación Existen muchos locutores Que están comenzando ahora Que no están formalizados Y entonces Trabajan como proveedores informales Exactamente O sea Que eso es lo que hace La empresa Con un proveedor informal Exactamente Dígase que El proveedor informal Es para una persona Que tú contratas De manera ocasional Si eso se devuelve Recurrente Va a llegar un momento En donde la DGI Te va a decir Mira Ya tú no puedes Hacerle más proveedor informal A esa persona Pídele que se formalice Bien Eso llega a pasar Y he visto casos así Y pasa porque Claro Tenemos el B13 Que es el gasto menor Hay muchísima confusión Con el uso De ese tipo de comprobante Porque a veces Se ponen hasta importaciones Por ahí Pero ¿Cómo así? Sí Pero gasto menor Es como su nombre lo dice Un gasto pequeñito Por ejemplo Imagínate que tú pagaste Un peaje Porque te iba a trabajar Para Samaná En el peaje No te dan un número De comprobante fiscal Entonces ¿Qué tú haces? Tú dices Mira esto fue todo Lo que pagué de peaje Y haces un comprobante De gasto menor Que es un B13 Entonces ahí tú puedes Sustentar y reportar Ese gasto a la DGI Para fines de calcular Tus impuestos ¿En el B13 Cabe por ejemplo Los gastos de alimentos Y demás? No debería No debería Porque cada negocio Debería poder entregarte Una factura de crédito fiscal Ah ok Ya Entonces el B13 Es para este tipo De pagos Que tú haces Que son pequeñitos Y que son lugares Donde no te van a dar Un comprobante Como por ejemplo Las estaciones de peaje Que te paraste En un gomero Y el colmado Muchas veces No tiene comprobante Y tú pides Los botellones de agua De tu negocio ahí Ese tipo de gastos Mira que interesante Yo ni siquiera sabía Que tú podías hacer Lo de los comprobantes De los peajes Para deducir O sea wow Si Con esas facturitas Que te dan así Que le escriben Que a veces está mojada Por el botellón Exacto Pero tú la guardas Porque tú necesitas Poder demostrar Que ese gasto Tú lo tuviste realmente Señora Yo nunca he reportado Un gasto Ni de peaje Ni de colmado Ni de nada De eso Y por ejemplo Cuando se da Cuando se da El caso de Que tú utilizas Por ejemplo Pasos rápidos Es algo totalmente digital Como yo Le demuestro A la DGI Que yo tuve Ese B13 Te mandan por ejemplo Algún correo Confirmando la compra El No la Ah bueno Cuando yo hago El depósito Si Ah si Se manda ese correo Entonces eso Tú lo guardas Como sustento Del gasto Del gasto Menor Ok Ok Sigamos entonces Con el B14 Me gusta Me encanta este tema Me encanta Porque siento como que estoy Así de que mind blown El B14 B14 es para regímenes especiales Dígase que si tú le trabajas Por ejemplo A una zona franca O por ejemplo A los hoteles que están En Confotur Que están exentos de impuestos O a las empresas O a las empresas que tienen Estas leyes especiales Que porque trabajan En la frontera Ese tipo de regímenes Requiere Que cuando tú le factures Le factures Con un B14 ¿Para qué? Para que no Les incluyas El ITEVIS En esa facturación Ok Ya Eso también me pasó En una ocasión Que era con una ONG Y me devolvieron La factura Porque me dijeron No pero que nosotros Somos ONG Ajá No puede tener impuestos Y yo dije Pero y como así Colón Y ahí fue que entonces Llamé a mi contable Y mi contable Me dijo eso Ajá Genial Muy bien Entonces el B15 Es el gubernamental Para eso tú tienes también Que tener el registro De proveedor del estado Que ese es otro bobo Sí Bastante Grandísimo Pero una vez que lo tienes I know Te abre muchas puertas Tenemos también el B16 Que es para exportaciones Tengo que aclarar aquí Cuando tú prestas servicios Imagínate que tu cliente Está afuera Si es una prestación De servicios Tú le vas a facturar Con un B02 Aunque él esté fuera Sin embargo Si tú vendes bienes La facturación Es con un B16 Que es para exportación De bienes Entonces espérate Déjame entender En caso de Volver a ponerlo Dentro de nuestro rubro De la comunicación Que Elio trabaje Con un cliente de fuera Y entonces Como él está exportando Su servicio Su voz Su servicio de locución Él tiene que emitirle A ese cliente de fuera Una factura con B02 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 Sí Porque servicios Exacto Ella está hablando Específicamente De cosas de zona franca Y así Cuando son bienes Imagínate que tú Le vas a vender micrófonos Porque tú representas Una marca de micrófonos Si son bienes Debería Mira eso sería un palo Te estoy dando ideas Voy a anotar Sería entonces En ese caso Un B16 Porque estás vendiendo bienes Ok Bien Tenemos también El B17 Que es para pagos Al exterior Y este es al revés Es cuando compras Servicios Que vienen de fuera Imagínate que A ti se te ocurra Una historia De un audiolibro Y tú contratas A alguien de fuera Para que lo edite Le ponga la música Y todas estas cosas Para tú reportar Ese pago que tú le hiciste A esa persona del exterior Que te dio un servicio Entonces lo vas a hacer Con un B17 Que sería como Como la versión De fuera Del B11 Tú ves Yo no sabía eso No exacto Y uno tiene que justificar También en la DGI Los ingresos Que uno tiene Por ejemplo Como locutor comercial En nuestro caso Bueno Me llaman de México Para hacer QY comercial Para una cerveza Por ejemplo Y yo tengo que A la DGI Presentarle ese ingreso Claro Con el B14 B02 B02 Pero entonces Yo tengo una pregunta ¿Qué pasa con la doble tributación? Porque por ejemplo Si yo tributo Y reporto mis impuestos En los Estados Unidos Y yo le facturo A un cliente de fuera Con ese número Con ese IT number Yo estoy ya tributando fuera Entonces yo también Tengo que tributar Adentro O sea Aquí en la República Dominicana Aunque yo esté tributando allá Sí y no Te voy a decir ¿Por qué? Porque en el código Se establece Que cuando tú Te ganas Un ingreso Fuera Y tú pagas Un impuesto En ese país Por la vía De la retención O porque tú declaras allá Porque tiene doble nacionalidad Tú lo que tienes que hacer Es pedir una certificación De que pagaste Ese impuesto Y ese impuesto Se te acredita En tu declaración local Cuando incluyes Ese ingreso Que ya tributó fuera Entonces Lo declaras Aunque no necesariamente Te va a generar Un impuesto a pagar Entiendo Tú ves Entonces no hay doble tributación Pero sí hay que Presentarlo Se transparenta Claro que sí Ya transparentarlo Sí Para tú Por ejemplo Imagínate que tú Haces una locución Para todo Norteamérica Te entran 80 mil dólares Entonces Aleluya Señor Lo recibo No porque Son cosas que pasan De verdad Esta tarde La van a llamar Para decir Cuando entra ese dinero Tú tienes que justificar De dónde viene Para tú poder utilizarlo Aquí Y como es un monto Súper grande Que tú quieras Por ejemplo Con eso Hasta pagar 20 mil dólares De un préstamo Por ponerte algo Tú tienes que decirle De dónde viene eso Sí Claro Por eso te digo Que por ejemplo Cuando tú estás tributando Con el Con el Con el Lighting number En los Estados Unidos Y tú tienes el formulario Tú llenas el W8 O el W9 O sea que Cuando llegue ese pago Como dice Elliot El pago que nos va a llegar Dentro de poco De los 80 mil dólares De la campaña En el poderoso nombre De Cristo Jesús Entonces Tú tienes un aval De dónde salió ese dinero Porque tú tienes Los documentos Del lugar De donde te están pagando Que es allá Y es donde tú estás Presentando esos impuestos Porque yo tengo que Presentárselo a la IRS Sí Entonces ¿Cómo se hace? Yo tengo la justificación Entonces ¿Cómo se hace el tema? Ese crossover Sí Lo que pasa es que Si tú prestas el servicio Estando aquí Aunque quien te pague Este fuera Y te haga las retenciones De impuestos fuera Por el hecho De haberlo prestado Estando aquí en el país Eso está alcanzado Por la tributación local A ver Entonces Por eso es que Tienes que incluirlo En tu declaración local Aunque no te genere Un pago adicional de impuesto Porque puede ser Que no te genere Nada de impuesto ¿Qué te sirve eso? Que ya cuando la deje Y ve tu cuenta de banco Porque acuérdate Que la ve Que cuando el banco Va a recibir ese dinero Ya tiene toda la justificación Y eso es más Que por un tema tributario También Es por lo de la ley De prevención de lavado Ay sí Pendejo Porque eso sí lo ven Pero cuando ven la olla Grandísima No dicen Ay déjame yo no cobrar El impuesto Esta mesa pobre infeliz Que no ha trabajado Lo suficiente No Bueno mira Yo tengo entendido Y esto Con esto Porque tenemos Un asunto Ajá Yo creo que la DGI Cree más en uno Que uno mismo Con respecto Al anticipo Ellos Verdaderamente Entienden Que tú eres una persona Siempre Motivada Que le da para allá Pero eso es real Sí hay mucho optimismo Hay mucho optimismo De cara De cara a la DGI Hay un optimismo increíble Elio tú estás Hoceando Un puetecito En la DGI ¿Tú eres la voz De la DGI? No Mira hay un programa Los domingos Mira a ver Un programa De la DGI No mi amor Ahorita viene Ahorita entran en pauta Aquí los anuncios En la DGI Con la voz de Elio No pero ¿Tú crees que es positivo Lo que estoy diciendo? Te lo dejo de tarea Gracias a Nacaona Rosa Nacaona Por tus conocimientos Como por ejemplo Si yo soy un emprendedor Y no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Porque pasa eso O quiero sencillamente Trabajar para el gobierno Porque me llegó Un picoteo ¿Dónde te consigo? En arroba Rosa Nacaona En Instagram Y en el teléfono Tiene Whatsapp 809-792-4784 Y ella está en TikTok También Así que ya usted sabe Ay sí No, no eres normal Por eso escuchas Adana Yebo